...de la Vega, activista y feminista, y también, por supuesto, Ani Saldaña. Muchísimas gracias por estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Buenas noches, muchas gracias. Ani, cuéntanos un poquito esta última parte, la actualización de en dónde estamos atorados hoy en este caso, después de la denuncia que nos compartes. Bueno, creo que lo principal y el objetivo que estamos buscando es realmente lograr el apoyo de la sociedad civil para poder presionar a las autoridades de Canadá a que puedan apoyarnos con una deportación, una extradición de mi agresor, de mi presunto agresor. Ale, ¿por qué lo tenemos que hacer de esta forma? A través, obviamente, de la presión de las redes sociales, de los medios de comunicación, de que no haya un proceso precisamente para hacer justicia a las mujeres que logran sobrevivir a pesar de todo. Pues es lamentable que después de cinco años en la Fiscalía solo hemos tenido tropiezos. Hemos rogado que se lleve una investigación como se debe llevar, que integren, que busquen, que no vendan a testigos protegidos, como ha pasado en el caso de Anelena. Y lastimosamente lo hemos hecho solas, como siempre. No ha bastado la presión social, no fue suficiente que Anelena le he pedido citas a quien gobernaba esta ciudad, una mujer aparte, y quien no le abrió la puerta. Lo hemos intentado absolutamente todo. Si tenemos detenidos a los dos autores materiales, es porque nosotras ofrecimos recompensa de nuestra bolsa, porque pedimos que nos ayudara a la sociedad civil, a las redes sociales y el poder que tenemos con ellas. Y solo así hemos ido logrando avanzar un poquito en el caso. Por eso lanzamos este video con la esperanza de que seamos más las personas buenas que nos unamos. Nos escuchen los distintos gobiernos, también la Fiscalía General de la República, para que logren deportar a este sujeto que se fue lejos del país. Pero hay una protección, hay un encubrimiento, porque entiendo que allá también atacó a otra persona. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues estuvo detenido por temas migratorios, según nos comentan los abogados, y luego nos dijeron que había ejercido violencia contra una mujer. No nos consta, sin embargo, pues de que estuvo detenido, estuvo detenido. No sabemos si siguen estas condiciones o si ya lo soltaron. Ojalá no sea el caso, ojalá no vuelvan a pasar cinco años para que las autoridades reaccionen. Nos han comentado que no tienen los pagos suficientes, los pagos de país hacia las fichas rojas para que puedan hacer este tipo de operaciones. Esperemos que encuentren la manera y que este sujeto pague por lo que hizo. Tiene orden de aprehensión en nuestro país. Se sabe que él cometió este delito. Lo único que necesitamos es disposición de parte de los gobiernos y de las instancias para que deporten este sujeto y tenga un castigo ejemplar. Ani, ¿qué le dices a las autoridades? Les digo a las autoridades que estoy cansada de pedirlo por las buenas, de esperar los debidos procesos que me han solicitado con el paso de los años. Les pido que se pongan a hacer su trabajo, que realmente no es tan complicado hacer, porque no es tan complicado hacerlo, pero yo la verdad es que nunca he buscado ser prioridad, ni que me haya encontrado preferencial, ni mucho menos. Pero también creo que ha sido completamente devastante para mí y para toda mi familia atravesar un proceso jurídico en la Ciudad de México. O sea, realmente parece que están en contra de ti, más que para apoyar. Entonces, no suman y restan mucho por su incompetencia y sobre todo por toda la corrupción. ¿Te sientes re-victimizada? Todos los días. Empezando por cuántas veces he tenido que contar la historia para poder intentar tener justicia, por todas las veces que he tenido que dar declaraciones, que he tenido que dar yo seguimiento a los procesos legales, que he tenido que hacer averiguaciones con mi equipo completamente fuera del sistema para poder llegar a ciertas cosas. O sea, es realmente desgastante ser la víctima y también la que tiene que limpiar la persecución para tener la justicia, que al final es lo único que estoy pidiendo, ¿no? Justicia. ¿Qué tanto hemos avanzado, Ale, en esta ley? Porque no todos los estados tienen una ley para proteger a las mujeres que han sido víctimas de ataque con ácido. Incluso ni siquiera esa perspectiva de género lo tenemos sensibilizado a nivel nacional. Así es. Desde que Ani sufrió este ataque hace casi cinco años, fuimos precursoras de una iniciativa para tipificar las lesiones cometidas contra la mujer en razón de género porque Ani, a la hora de valientemente alzar la voz y denunciar, le dijeron que eran simples lesiones que no tardaban en sanar menos de quince días, que tardaban en sanar menos de quince días y no alcanzaban ni cárcel. Entonces, el visibilizar estos ataques, después de Ani, vinieron muchos más. Conocerán a la saxofonista que fue atacada de esta manera y a muchas otras mujeres, que en ese momento eran diez, hoy son más de treinta y ocho las que conocemos, que han sido atacadas así. Sí, reformamos la ley en la Ciudad de México, no como queríamos, sin embargo hubo avances por egos del grupo mayoritario, no logramos lo que queríamos, pero fuimos estado por estado, mandamos quinientas cartas a todas las legisladoras del país con la iniciativa, logramos cambiar el código penal en más de tres estados, lo presentamos también en la Cámara de Diputados Federales, en el Senado, esperando que pronto, pues realmente tomen en serio este tipo de ataques que destruyen la vida de una mujer como la conocía y que son la máxima expresión de odio. Si no estás conmigo, no estás con nadie y te busco destruir, no solo físicamente, como dijo Ani, el daño es psicológico, económico, a ellas, a sus familias. Entonces, es urgente cambiar las leyes, pero es más urgente que las autoridades hagan su trabajo. No pueden pasar cinco años y que una mujer siga sin tener justicia, que una mujer siga teniendo miedo de su agresor porque él sigue libre e impune. Sigues teniendo ese miedo, Ani, porque efectivamente, como dice Alessandra, es increíble la falta de acción por parte de las autoridades. Por fortuna, tuvieron un equipo para salir adelante y detener a esas dos personas, pero ha sido por su esfuerzo, a pesar de que tú estabas lidiando con tu estado psicológico y tu estado físico por todas estas operaciones. Sí, no solamente eso, o sea, decidirme del país incluso por protegerme y como que terminar la guerra, parar el fuego cruzado que se podía comentar si yo me quedaba a generar más temas y me fui. Y él todavía tiene la gracia de llegar a otro país, a buscarme, a encontrarme, a otra vez, mandarme estas señales que psicológicamente me amedrentan, porque esa es la palabra, y que yo no puedo hacer absolutamente nada porque el gobierno no ha hecho su trabajo bien, ¿no? Yo lo único que quería era paz y ya hasta eso me lo quitaron. Entonces, pues, por eso es mi molestia, por eso es mi lucha, por eso tuve que regresar para hacer y hacer todo lo que tengo que hacer para intentar hacer trabajo y las cosas como debían de ser, ¿no? Ani, Alessandra, muchísimas gracias por estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Si nos lo permiten, vamos a seguir en contacto con ustedes y, por supuesto, cuentan con este medio en respaldo a estas iniciativas precisamente para proteger a las mujeres. Muchísimas gracias, buena noche. Gracias, buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos. Hay que ser sensibles a estas situaciones que...